¡Suscríbete! Y me guiñan, los espáforos me dan tres luces herentes y las naranjas del frutero de la esquina. ¡Vení a la casa! Vení, que si medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantado, piantado, no ves que va la luna robando por callao, que un corzo de agronólogos y niños con un par me baila alrededor. ¡Va y no vení! ¡Hola! Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. Yo miro a buenos aires del nido de uno con Dios. Mi amor, que mi tan triste me limbo la sentí, el loco me reí que tengo para todos. El loco, el loco, el loco, el loco, cuando anoche en tu porteña sol de edad. Por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un tronco a desmenar tu corazón. El loco, el loco, el loco, el loco, el loco, como una troma talamente salta. Sobre el abismo de tu esponete hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. El loco, el loco, el loco, el loco, el loco. Ya vas a ver. Ya vas a ver. Se lo van a ver. Salgamos a volar querida miente. Suerte a mi ilusión superesport. Y vamos a correr por las colinas. Con una golondrina en el botón. ¡De mí dentro soplode viva, viva! Los locos que inventaron el amor Un soldado y una niña Nos dan un balsesito bailador Nos suena saludar la gente linda y loco Pero tuyo, ¿qué es eso? Provoco campanarios con mi risa Y al fin te miro y canto a medio Pero en, así, piandao Piandao, piandao Tres paredes de ternura de loco Y ayer, por él, es una pendeja Dígola, por el contigo yo me digo nada Ven, así, piandao Piandao, piandao Abre de los sabores que vamos a intentar Lo mágico, lo que no da Ternamente vida Viva, viva, viva Loca esa, loco, 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 loco Loca esa, loco, loco, loco O, bravo, bravo Gracias.